Hola queridas hermanas y hermanos, bienvenidos a Jóvenes con Jesús. El día de hoy les traemos esta oración a la Santísima Virgen de Juquila. Los invito a que aprovechen esta oportunidad y hagan su petición a Nuestra Señora de Juquila con mucha fe y un milagro ocurrirá en tu vida, ya que ella es una Virgen muy milagrosa y su amado Hijo Jesús la escucha cuando intercede por nosotros. Esta oración es recomendada hacerla durante nueve días si tu petición es muy fuerte. Oremos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Madre mía de Juquila, Señora mía, Santísima Hija de Dios Padre, Virgen purísima y gloriosa, dulce y bendita, no nos dejes sin tu ayuda. Madre querida, líbranos de todos los peligros, auxílianos en nuestras necesidades, resuelve favorablemente nuestros difíciles problemas, pues sabemos que para ti no hay imposibles. Oh Virgen Inmaculada, escucha esta oración que te dirigimos y preséntala a tu Hijo Jesús. Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestro pueblo. Queremos ser totalmente tuyos y fieles siempre a Jesucristo en su iglesia. Virgen de Juquila, ven a nuestras familias, compadécete de nosotros y guíanos siempre a Jesús. Y así, libres de todo mal, podremos llevar a los demás la alegría y la paz que sólo pueden venir de tu Hijo Jesucristo. A tu misericordioso corazón, todo amor y dulzura, y ante los pies de tu sagrada imagen, quiero hoy confiar mil difíciles y casi imposibles problemas, angustias y penas, mis necesidades desesperadas, para las que no encuentro salida. Madre mía, bien conoces mis problemas, para los que no veo solución, dificultades que me parecen insuperables, y agobian mi corazón, y me hacen sentir disgustos, contrariedades y necesidades. Que te confío a ti, Santísima Madre mía, para que tú hagas lo imposible, para darme una solución satisfactoria. Purísima Virgen de Juquila, alcánzame de tu divino Hijo el perdón de mis pecados, la bendición para mi trabajo, remedio a mis enfermedades y necesidades, y todo lo que tú creas conveniente pedir para mí y mi familia. Oh Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes líbranos de todos los peligros. Oh Gloriosa Madre, estoy seguro que con tu poder de mediación, y por el amor que sientes por todos nosotros tus hijos, me ayudarás con tu inmensa bondad, y quitarás de mi vida la ansiedad y el desconsuelo que hoy me invaden. Santa Virgen de Juquila, en tus manos encomiendo mi vida, mi fe, mi esperanza y todo mi ser, nunca me abandones, nunca me dejes, escucha a todos los que te invocamos en nuestras necesidades. María, Madre del verdadero Dios, alcánzanos de tu divino Hijo la conservación de la fe. Tú eres nuestra dulce esperanza en las amarguras de esta vida. Danos un amor ardiente y la gracia de la perseverancia. Madre dame tu ayuda y protección, y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Madre de Misericordia, Maestra del sacrificio escondido y silencioso a ti, que sales al encuentro de nosotros los pecadores. Te consagramos en este día todo nuestro ser y todo nuestro amor. Te consagramos también nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras alegrías, nuestras enfermedades y nuestros dolores. Señora y Madre nuestra, queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de una plena fidelidad a Jesucristo en su iglesia. No nos sueltes de tu mano amorosa. Virgen Santísima de Juquila, muestra que eres nuestra Madre. Defiéndenos en las tentaciones, consuélanos en las tristezas y ayúdanos en todas nuestras necesidades, en los peligros, en las enfermedades, en las persecuciones, en las amarguras, en los abandonos y en la hora de nuestra muerte. Míranos con ojos compasivos y no te separes jamás de nosotros. En este momento hacemos nuestra petición con la mano en el corazón y con mucha fe. Amén. 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 Ah, Virgen Inmaculada, Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia, tú que desde este lugar manifiestas tu clemencia y tu compasión. A todos los que solicitan tu amparo, escucha la oración que con filial confianza te dirigimos y preséntala ante tu Hijo Jesús, único Redentor nuestro. Virgen Santa María, Madre del amor hermoso, que protege a nuestras familias para que estén siempre unidas y bendice la educación de nuestros hijos. Esperanza nuestra, míranos con compasión, enséñanos a ir continuamente a Jesús y si caemos, ayúdanos a levantarnos, a volver a Él mediante la confesión de nuestras culpas y pecados en el sacramento de la penitencia que trae sosiego al alma. Te suplicamos que nos concedas un amor muy grande a todos los santos sacramentos, que son como las huellas que tu Hijo nos dejó en la tierra. Así, Madre Santísima, con la paz de Dios en la conciencia, con nuestros corazones libres de mal y de odios, podremos llevar a todos la verdadera alegría y la verdadera paz que viene de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, que con Dios Padre y con el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridas hermanas y hermanos, si les ha gustado la oración y nuestro video ha sido de su ayuda, por favor regálenos una manita arriba y compártanlo en sus redes sociales. Quizás alguien más podría estar necesitando de la ayuda de nuestra querida madre. También me gustaría que dejaras tu comentario de agradecimiento a nuestra Santísima Virgen de Juquila, que tanta protección nos brinda en nuestro día a día. Recuerda que los milagros existen y todo lo que se pide teniendo mucha fe, Dios nos los concede, porque Él es un Padre bueno y misericordioso, que quiere regalarle lo mejor de este mundo a sus hijos. Confiemos en Él y sigamos sus mandatos y verás como tu vida se llena de bendiciones. Que Dios nuestro Señor les regale el mejor día de sus vidas y derrame su bendición en su hogar, en su familia y en su trabajo. Hasta pronto queridos hermanos.